Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy le enseño a hacer unas papas con ajo y mantequilla bien deliciosas. Una receta espectacular, muy fácil de hacer, que acompaña perfecto con todo. De hecho vamos a incrementar estas papitas, vamos a colocarle limón, otros ingredientes que van a incrementar el sabor de estas papas y las van a dejar bien deliciosas, perfectas ahí para un asado, para una carne frita, para comer con ensalada, quedan muy deliciosas. Entonces quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta. Y si todavía no es inscrito, lo invito ya a que se inscriba. Active la campanita para que no se pierda ninguna notificación. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Entonces vamos a comenzar con esta receta y vamos a comenzar con la protagonista de la receta, estas papas. Yo para esta receta estoy usando papa nevada, cogí unas pequeñas, usted puede usar la papa que desee, puede ser papa criolla, la papa que desee, puede usar hasta papas grandes. Y usted las puede partir en cruz, en cuatro, para que le queden más pequeñas. Yo aquí les quité la cascarita, pero antes vamos a hacer, para esta receta la voy a hacer sin cáscara. Si a usted le gusta con cáscara también puede dejarla. Antes vamos a hacer lo siguiente, todas estas papitas vamos a cortar, a partirlas al medio, para que nos queden más pequeñas, como yo les digo. Yo también he hecho esta receta con cáscara y queda deliciosa, pero particularmente esta la voy a hacer sin. Entonces vamos a hacer eso con todas las papitas, porque ya nos van a quedar más bonitas, va a ser más fácil cuando las cocinemos, van a quedar bien especiales. Bueno, aquí ya tengo las papas cortaditas todas al medio, para que me queden todavía más pequeñas. Entonces vamos a dar inicio a esta receta, ya las tenemos todas picaditas al medio, algo muy importante. Yo estoy usando para esta receta un kilo de papa nevada, como les digo, todo a su gusto. Pueden ser unas papas más grandes, las divido en cuatro, le quedan perfectas. Vamos entonces, aquí yo tengo un agua alviendo, muy importante se los digo para todas las recetas. Para dar inicio, esta agua debe estar bien caliente, para comenzar a adicionar los ingredientes. Entonces aquí yo voy a comenzar colocando la sal, después de la hierba, porque si la colocamos antes, va a tardar más este proceso de calentar, entonces va a ser más lento, vamos a gastar más gas y no queremos eso. Entonces vamos a adicionar aquí la sal. Vamos a colocarle una buena cantidad para que se impregne bien en estas papitas y ahora colocamos nuestras papas. Vamos a dejar cocinar estas papitas, no mucho, vamos a dejarla al dente, que las sintamos blanditas por fuera y un poco duritas por dentro, porque con el otro procedimiento que vamos a continuar, ellas van a terminar de cocinarse bien. Entonces vamos a esperar este proceso. Vamos a darle aquí una mezcladita para que esta sal se impregne bastante en ellas. Recuerden que podemos ser bien generosos con la sal, para que nos queden bien deliciosas. Y vamos a esperar. Como les digo, ¿cuál es el punto ideal? Cuando entremos con un tenedorcito, consigamos entrar, pero que todavía la sintamos un poquito durita, está en el punto ideal. Yo les voy a mostrar. Bueno, entonces estas papas ya llegaron al punto. Vamos a coger un tenedor cuando consigamos pasar en ellas, pero todavía las sintamos un poquito duras, están en el punto ideal. Aquí para mí pasaron 15 minuticos. No las dejamos pasar del punto porque el proceso que va a continuar, ellas van a continuar cocinando. Ahora entonces podemos retirarlas y como ellas salen calientes, es bueno pasarla por agua de la canilla para que pare el cocimiento de ellas. Y vamos a dejarlas separaditas mientras que continuamos este proceso. Continuando este proceso, aquí yo tengo un sartén. Lo que siempre les digo, vamos a calentarlo cuando le ponemos las manitos. Si está caliente, sea en el punto ideal para adicionarle los ingredientes. Ahora es el punto ideal, vamos a adicionar 4 cucharadas soperas de aceite. Vamos a dejar este fogón en medio para abajo para que no se nos vayan a quemar estos ingredientes. Y ahora aquí vamos a adicionar una cucharada sopera de mantequilla. Vamos a ponerle un fuego medio para abajo para que no se nos queme, que la mantequilla se quema fácilmente. Esto lo vamos a hacer con la finalidad de darle más cremosidad, más sabor. Vamos a dejar esta mantequilla derretir. Y ahora aquí vamos a adicionar las papitas. Ahora ya cuando las colocamos, vamos a ponerle un fuego medio y vamos a ir dejando que ellas doren. Vamos a dejarlas quietecitas un poquito y las vamos girando con calma para que no se nos vayan a dañar. Entonces vamos a esperar. Entonces vamos a ir mezclando. Miren estas ya como están. Vamos a ir dejándolas poner más doraditas y vamos haciendo esto con calma para que no se nos vayan a dañar estas papitas. Por eso fue que les dije que no las dejáramos mucho tiempo porque ellas aquí van a terminar este proceso. Aquí ya cuando ellas están en este punto que están más doraditas, vamos entonces a adicionar los otros ingredientes. Ahora aquí vamos a adicionar dos dientecitos de ajo para incrementar este sabor de estas papitas. Aquí yo tengo media cebolla pequeña y vamos a mezclar estos ingredientes. Vamos a poner el fogón en medio para bajito para que no se nos vaya a quemar. Entonces ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes y después de que ya mezclemos bien, vamos a dejar sofreír esta cebollita y este ajo que se impregne el sabor aquí en estas papitas. Vamos a dejar el fogón medio para bajito porque ya adicionamos la cebolla y el ajo para que no se nos vaya a quemar. Ahora entonces cuando ya esta cebollita y el ajo quedaron en el punto, ya vamos a sentir el aroma de ellos, ellos se impregnan bien en esta papita. Vamos a colocar ahora. Aquí yo tengo 60 mililitros de limón, queda más o menos de exprimir dos limoncitos grandes. Vamos a adicionarlo. Y esto va a ser una salsita. Vamos a dejar que ya se seque más, que esto le va a dar el toque súper deliciosa a la papa. Vamos a ponerlo en fuego bajo porque una vez entra el limón ellas se nos van a dorar mucho más rápido. Entonces miren cómo quedó de lindo este plato. Coloqué un cilantro aquí por encima para incrementar el color, para que nos quede bien bonito así visualmente. Y estas papas son muy fáciles de hacer, muy pocos ingredientes, pero el resultado. Entonces yo voy a probar aquí a ver cómo nos quedó para poderles contar esta receta. Ok, vamos a ver. Espectacular. El limón le da un toque muy, muy diferencial. Delicioso. Esas papas están súper sabrosas. Hágalas ahí para su familia. De verdad que dele ya me gusta que este plato lo merecen. Hágalo ahí en casa y me dejan los comentarios cómo le pareció esta receta, que queda en un punto sensacional. Y si todavía no se ha inscrito, inscríbase. Ustedes apoyan muchísimo el canal. Nosotros necesitamos mucho de ustedes para poder continuar trayéndole más recetas. Dele me gusta a esta receta para que continúe siendo divulgada para más personas. Que YouTube pueda entregársela a más personas. Compártala con su grupo de familia, con sus amigos. Es muy importante para nosotros y para que aprendan esta receta tan maravillosa. Active la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. Entonces nos vemos en la próxima receta. Chao.